¡Va a volver, Francisca! ¿Por qué así? Francisca estaba haciendo... Esto es una encerrona. Porque tú estás todo el programa fuera del estudio y yo estoy aquí. Y pasa que yo salga, se le pide, para que vuelvan al aire y no me avisen. Hay maneras más elegantes de deshacerse de la conductora. Te lo llevo diciendo ocho años. Bueno, si no nos podemos deshacer de la conductora de esta manera, de esta sí lo vamos a lograr, porque lo que usted verá a continuación recaerá, lógicamente, en el celular de Francisca con la pérdida de 50 o 60 amigos que alguna vez tuvo. Porque esta es la historia de los romances ocultos. ¡Tú también tenés romances de teleseries! Te voy a sapear yo también. ¡Así es! ¡Así es! ¡Qué piscota! Mi vida es una teleserie, pero estos son los romances de los actores chilenos. ¡Vamos y comentamos! No es mito, es una realidad como en todos los lugares de trabajo. No siempre nace el amor. Eso no es verdad. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Le dejo un entrañable cariño y él también a mí. Cuando al hablar de amores se trata, siempre nos encontramos con más de una sorpresa. Y más aún, cuando nos enfocamos solamente en el amplio círculo de los amantes de la actuación. Profesionales que en más de una oportunidad han tenido que formar parejas televisivas, de las cuales muchas traspasan fronteras creando idilios en la vida real. Se dice que se da mucho el amor entre los actores. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es cierto. Todos quieren conmigo siempre. Una dama no tiene memoria, básicamente. Una dama no tiene memoria, básicamente. Aunque a muchos no les guste reconocer antiguos amores, otros los recuerdan con gran sentimiento. Y más aún, los reconocen, aunque este pasado amor ya esté con otra colega. Es por eso que hoy le contaré cómo se construye la cadena de amor que unió a varios actores de nuestro país. Todo con todo. Todo con todo. Son muy promiscuos los actores. Todo mentira, todo mentira, chao. ¿Cómo olvidar el gran escándalo de Begoña Basauri cuando protagonizó el trío amoroso entre ella, Felipe Brown y Mane Suet? A mí me daría vergüenza hacer lo que está diciendo. Hay un rumor que dice que tú tendrías un triángulo amoroso con Felipe Brown y Mane Suet. No tengo nada que comentar. Está todo difícil, pero no, de ese tema no voy a hablar, chiquillo. Vamos a hacer una vibración, de la Mane Suet. No, no, pero es buena onda. No, no, pero es buena onda. Péstame, pues. Tema que Begoña recuerda de no muy buena manera, pero prefiere olvidar, contando el romance que mantuvo por cuatro años con Antonio Campos. O sea, sabíamos que estuviste con Antonio Campos. Sí, pero hace muchos años atrás, sí. ¿Cómo recuerdas de pronto eso? Ay, momino, Tonino, muy bacán. Fuimos polo los cuatro años y ahora somos súper amigos. Súper amigos. Sí, súper amigos. ¿Y te convierte de pronto de que él se involucre después con otra actriz? No, porque cuando después ha tenido el pareja ya habíamos terminado hace mucho tiempo. Y de hecho me ha tocado a mí trabajar con él en teleseries y yo estando con otras parejas. Es como parte del folclor. A diferencia de uno que de pronto te metió en un escándalo. Claro, ahí siempre puede ser más desagradable trabajar así, pero yo creo que en verdad el trabajo siempre hay que enfrentarlo como de manera positiva, con amor y estar así como en buena disposición para trabajar. Al parecer los actores son bastante picarones y Felipe Brown, a pesar del terrible triángulo amoroso, no queda ajeno. Felipe es un encantador, yo lo quiero mucho, es un caballero, es top one. Es súper atractivo, quizás por eso conquista el... Exacto, y también por el estómago, porque cocina como los dioses. Si bien el galán lleva años realizando teleseries, así también suenan varios nombres de supuestas conquistas, como el de Sigrid Alegría. Yo creo que en todo ámbito se da, lo que pasa es que en este ámbito se sabe más, nomás. Eso es todo. No tiene que ver quizás porque comparten mucho más o porque ya... No, o sea, si es por eso piloto, azafata, jefe secretaria... Es por eso que también ella es una de las rompecorazones de las áreas dramáticas. Su lista de enamorados tiene un total de cinco galánios. Como el mismo Felipe, Andrés Velasco, Gonzalo Valenzuela, Alonso Quintero y Pablo Macaya. Una huechita rica la Sigrid, absolutamente deseable. ¿Sí? Cinco novios más o menos, actores que han estado ahí. A ver, yo sé... tres. Tres conozco yo. Sería tres, porque es un gama, es el... Mira, yo tengo que mostrar algunos que tengo acá de Sigrid, Andrés Velasco. Ah, verdad, se me había olvidado el Andrés. Felipe Pablo Macaya, Gonzalo Valenzuela y Alonso Quintero. Ya, Gonzalo no, ese no lo sé. Algunos de esos son exparejas, que no sé si les habré roto el corazón, pero... Efectivamente estuvimos juntos, no todos los que nombraste, pero... ¿Eres que hay relación es por tanto? Sí, pues... ¿Como quiénes? Bueno, como el papá de mi hijo, para empezar, ¿cachai? Y... Bueno, los otros son todas las parejas, o sea, son parejas de larga, de larga duración. Eres como una de las preferidas, ¿verdad? Es que yo soy buena chata. Sí, soy buena tela. ¿Te va bien en el amor? A veces. Yo a usted lo he visto en alguna parte. Sigrid y Feño Rejola tienen un factor en común. Pablo Macaña. Pinchazo que habría ocurrido en Mujeres de Lujo. Yo no he podido dejar de pensar en usted. Si hasta incluso a Fernanda se le vinculó con Mario Orton, cuando protagonizaban la teleserie Chipe Libre, representando jugadas escenas. El motivo habría sido de una supuesta relación que habrías tenido con Mario Orton, ¿qué hay de ser? Ay, por favor, no. Qué tontera. ¿Viste? Ya están empezando a ensuciarlo, va. Por eso no. Sea o no, ¿verdad? Qué lata que se me dan en la... ¿Qué tendrá Mario Orton? Debe tener su sex appeal. ¿No lo encuentran Mario? Sí, tiene harto pelo. Pero Ángela Prieto tampoco queda fuera de este culebrón, porque ella, para que usted sepa, tiene un romance con Ricardo Fernández, el cual dura hasta el día de hoy. Que siempre pasan cosas. De repente hay escenas, cuando es una pareja, hay una historia de amor y hay harto beso. Se puede generar más fácilmente, pero se da en todos lados. Pasa, obvio que pasa, sí. Sí, no es mito, es una realidad como en todos los lugares de trabajo. Somos gente amistosa los actores. Si el mundo ya es chico, imagínate el mundo de los actores. Son menos, caben menos. Entonces, siempre uno estuvo con el otro, va a estar con este, entonces uno dice, ¡ay, qué promiscuosa gente! Puro amor nomás en las teleseries. ¿Y qué pensará Paz Bascuñán sobre tanto romance que surge en el ámbito actoral? En realidad, ser actor es como tener paciencia para esperar básicamente. Entonces, es que es culpa de la espera. Sí, por la espera. Uno está tan aburrido que ya te ponía a conversar y te conocís más. Y ahí nacen los amores y todas esas cosas. Esa básicamente es culpa de los guionistas, los productores. Es culpa de que, claro, de que uno no es que llegue al tiro a hacer la pega, sino que uno llega a esperar y ahí uno... Inicia romance. Inicia romance, sí. Pero igual, cuando mi compañera Rocío Amarín le preguntó por su historial, se puso un poco nerviosa al recordar a Benjamín Vicuña. ¿Tú te has visto en la vuelta de algún triángulo amoroso? Yo no, yo soy una señora casada. Pero es que una dama no tiene memoria, básicamente. Todos quieren conmigo siempre. Actores o no actores, todos siempre quieren... ¿Tienes que estar ahí? Todos siempre, siempre, imagínate. Todos se quieren casar conmigo también. Y cómo no, Javierita. En todo caso, no es un chiste lo que habla la rubia. Es cosa de recordar un poco el pasado. Cuando en la escuela de teatro también cruzabas miraditas con Benjamín. Sí, pues, si a ellos atrás, estos dos personajes tuvieron una cercanía amorosa. Finalmente pasáis más tiempo con ellos, actuando. Yo creo que ese es el tema. Cuando uno pasa mucho tiempo con alguien y no está ahí afiatado en tu relación personal o está ahí solo, puede pasar cualquier cosa. Ya no duele. No digo yo, el amor para los actores está a la orden del día. Tal como para Felipe Brown. Alán, que al parecer no perdona ni una, cuando al momento de almas se trata. Es cosa de recordar el romance que tuvo con Amparo Noguera. Situación de la cual ella lo recuerda de la mejor manera. Yo he tenido puras parejas de actores porque no conozco más a otra gente, porque estoy siempre trabajando y metida en el teatro. Me he compartido la vida con ellos. Porque ahí con esas que la gente de teatro es la gente con la que yo comparto mi vida. Son mis amigos, tengo pocos amigos y gente conocida que no tenga que ver con el teatro. Mujer que también causa furor entre sus colegas. Déjeme contarle que ella también mantuvo un romance con Álvaro Escobar, a quien le fuimos a consultar, mostrándose un poco molesto por las preguntas. Yo pues lo lié con el Amparo Noguera. ¿Cuánto tiempo habrá leído? No, era corto. ¿Y qué recuerdos tienes de ella? Puta Laura. No, pobre, no. ¿Tienes buenos recuerdos de Amparo? No, no, güey. No sé para qué se enojan tanto. Si no es malo recordar a sus ex, al menos así lo demuestra la querida Amparo. Es lo mismo de interés, es lo mismo. Sí, uno entiende más o menos que uno los domingos tiene que ir a trabajar, que los días feriados también, no sé cómo es que se pudiera bajar. No, no sé. Tiene que ver en el fondo con la profesión, tiene que ver netamente, claro, con el contacto en el fondo de las personas. Yo creo que con el contacto de las personas, sí. ¿Cómo no va a reconocer a sus amores si son puros galanes, como Marcelo Alonso y Francisco Melo, con quien conversamos sobre sus romances actorales? Yo solamente he tenido colegas, o sea, parejas actrices. La Amparo, Patricia Velasco, mi primera mujer con quien tuve dos hijos, actriz, compañera en la escuela de teatro, la Dani Lorente. Así que es un espacio que yo conozco y conozco bien y más allá de confundirse, la típica pregunta, hoy uno se puede confundir en la escena. Sí, se puede confundir, es perfectamente normal. Así con la lluvia de amor que cae en las áreas dramáticas, mucha felicidad que hace que diferentes romances surjan entre ellos, si hasta Ariel Levi sale al juego. Quien tiene dos conquistas conocidas dentro de sus pares, Dallar Amigo y María José Bello. Fue mi primera polola, José. ¿Qué tal? Mi primera polola, sí. Y nos conocimos efectivamente en un gran teleserie y en este canal. Gran actriz, muy talentosa. Por algo le está yendo, por algo le está yendo. Lo pasamos muy bien. Bueno, soy media polola, así que viví todas las primeras veces de ser pololo con ella. Toda la experiencia es nueva. ¿Qué tan cierto es esto de tu relación con Dallar Amigo? Sí, pues fuimos pololos dos años. También nos conocimos en este canal, grabando en ese canal. Sí, todo bueno. Lo pasamos muy bien lo que duró. Lo pasamos muy bien coqueteando mientras grabábamos la teleserie. Me pololía con Álvaro. ¿En serio? Sí, no tengo ningún problema en decir que la gente no lo sabe. Eso queremos contar. Sí, pero que fue un tiempo que yo no estaba en la tele, entonces... Ah, no. No, cuando estaba haciendo teleserie. Ve que no hay nada de malo a recordar a sus ex, Katy Salosny. También recuerda su romance con Álvaro Morales y de la mejor manera. Le tengo un entrañable cariño y él también a mí. ¿Buen pololo? Lindo, es un lindo, lo quiero mucho. Todo con todo. Una cuestión impresionante, con los camarógrafos sobre todo, las peluqueras. Acá me llevo una, me la llevo al motel. ¿Cómo sacan pica? Está bien. Si a fin y al cabo, esta vida es tan corta que hay que disfrutarla. Y qué mejor que te regalonen. Pero hay unos que no piensan así, como el galán Diego Muñoz y Álvaro Escobar. Mira, yo vine a ver aquí una obra de teatro, como que los amores me dan un poco lo mismo. Así que, como que no tengo nada mucho que contestar. ¿Y qué recuerdos tienes de ella? Justo al lado. No, güey. ¿Tienes buenos recuerdos de Álvaro? No, no, güey. Es así como queda demostrado que entre los actores está todo pasando. Mucha buena onda y tiempos de espera para sus actuaciones hacen que el amor vaya floreciendo poco a poco. Como dice el dicho, el que mira sufre y el que toca goza. Así que, al parecer, hay que puro gozar.